En su trayecto hacia los Estados Unidos, niños y jóvenes arriesgan sus vidas y pueden ser víctimas de toda clase de abusos. Para prevenir esta situación, el Ministerio de Justicia y Seguridad, junto a organizaciones de derechos humanos, realizó el festival Quédate Aquí, El Salvador Te Necesita. En donde las personas puedan acceder y conocer cuáles son los servicios que ellos prestan, como becas, educación, y que no hay necesidad de emigrar y exponer en riesgo a sus familias. UNICEF y la Organización Internacional para las Migraciones están trabajando para lograr que quienes aún desean emigrar lo hagan de forma segura e informada. Lo que nosotros decimos siempre es que la migración es un derecho, pero si vas a decidir emigrar, que lo hagas en función de información adecuada, no información que pueda existir y que no sea veraz. Para UNICEF la migración es un derecho. Lo que sí es importante tener en cuenta es que la migración sin información puede generar riesgos para los niños. Lo que nosotros tratamos de generar para la población que está considerando migrar es migrar con información. En lo que va del año, 22.693 personas han sido retornadas al país. El 36.5% son niños y jóvenes. El gobierno también ha iniciado la atención a víctimas de desplazamiento forzado a través de la apertura de 25 oficinas a escala nacional. Salomón Rugamas, Cadena Megavisión.